Estás con un amigo en una tienda y le dices a este amigo, ¿Quieres beber algo? Yo invito. O, yo te invito. ¿Cómo lo diríamos en inglés? Adaptemos la pregunta a una forma popular en inglés. ¿Te gustaría algo de beber? ¿Te gustaría... Would you like... Would you like... Algo de beber. Something to drink. Something to drink. Would you like something to drink? Ahora, ¿Cómo diríamos yo invito? Podría ser... I invite. No suena natural en inglés. No usen esto. Digan... It's on me. It's on me. Esto significa... Eso va por mi cuenta. Es decir, que yo lo voy a pagar. O también pueden decir... My treat. My treat. Que significa... Mi invitación. O simplemente pueden decir... Yo pagaré. I'll pay. I'll pay. No suena natural en inglés. No suena... No suena me. I'll explain.